Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. En esta ocasión estaré realizando una serie de videos donde hablaré de terminología médica básica. Todo lo que las personas por ahí que no están ligados a las ciencias de la salud puedan entender y vos que recién estás empezando la carrera, estás en primer año o en segundo, para que te identifiques y puedas repasar con esa terminología. Así que no te olvides de suscribirte al canal y si te gusta esta serie dale like. Entonces hablaremos de qué es un prefijo para empezar nuestro video. El prefijo es un término corto de una o dos sílabas. Generalmente son adverbios o preposiciones que van delante de la raíz y cuando van delante de la raíz va a cambiar completamente su significado. Pero aquí no estamos para aprender de literatura castellana ni mucho menos. Vamos directo al grano a lo que nos incumbe que son los prefijos médicos básicos. Y acá tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el comienzo de A o AM nos va a indicar negación o privación. El ejemplo que nos da es anestesia. Acá, estesia nos habla de dolor. Y la A en este caso, una disminución o una privación del dolor. A o AB, como quieran decirlo, es separación o exceso de acción. Y el clásico ejemplo es la abducción o generalmente los médicos, para no confundir, dicen abducción, que es un movimiento de separación de una parte de la línea. Ya sea el brazo, la pierna, etc. AMBI nos habla de ambos lados. Por ejemplo, AMBIDEXTRO es la persona que generalmente utiliza sus dos manos. BI nos habla de dos, de doble o de ambos. BIMAXILAR va a hacer referencia a los dos maxilares. Tanto el maxilar inferior como el superior. BLASTO es una célula que da origen, generalmente, en las diferentes capas del mesodermo. Y, por ejemplo, el BLASTOSITO es una célula embrionaria que todavía no se ha diferenciado. Seguimos con los ejemplos. BRADI nos habla de lentitud, de algo lento. El clásico ejemplo es la BRADICARDIA, que va a hablar de la lentitud de los latidos del corazón. BRADICARDIA es corto. BRADICARDIA hace referencia al acortamiento de los dedos, tanto de manos y de pies. CROMA o CROMO o CROMATO nos hace referencia al color. Y la CROMATOFOBIA es el miedo a, generalmente, la fobia al color. BRADICARDIA nos habla de cuatro o de cuatro heces. El clásico ejemplo es la CUADRIPLEGIA, que es la pérdida del movimiento de los cuatro miembros. DESTRO nos habla de la derecha. Y el ejemplo es la DESTROCARDIA, que es una patología donde el corazón se ubica en el lado derecho del tórax. Es un lado que no es el común. Bien, estos fueron los primeros ejemplos. Seguiremos después con más ejemplos. Y espero que les haya gustado, les haya servido. No se olviden de suscribirse. Si les gustó, denle like. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!